hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal bienvenidos a pc high performance en el día de hoy les voy a presentar las diferencias entre la placa base asus streece b550 e gaming y la asus streece b550 xe ya que muchos de ustedes me han preguntado bastante al respecto de las diferencias entre estas dos placas bases así que vamos allá antes de empezar chicos quiero recordarles que ya he hecho un vídeo en particular de lo que es la b550 e gaming así que se lo estaré dejando aquí en la parte de las sugerencias para que puedan ir a ver todos los detalles de esta placa base ya que en este solamente nos vamos a concentrar en las diferencias que tiene esta con su versión xe bien muchachos en primer lugar vamos a mencionarles las diferencias estéticas como podemos ver en lo que es la e gaming esta posee una cubierta para el apartado de entrada y salida con el ojo de rock en iluminación rgb sin embargo vemos en la xe que este logo de rock o este ojo de rock está en color plateado en la parte superior de esta cubierta que a su vez es una sola pieza y tiene una iluminación rgb con un diseño que podríamos decir que fue hecho por el mismo wolverine y aparte de estos chicos no tenemos ninguna otra diferencia estética como podemos ver tanto en los disipadores de los m.2 como en el disipador del chipset no tenemos ninguna diferencia son exactamente las mismas así pasa también con todos los otros apartados de esta placa en su parte interna como podemos ver en la imagen entonces cuáles son las diferencias puntuales que tienen estas dos placas bases bueno la xe posee un vrm mejorado y además incluye lo que es una tarjeta de expansión para m.2 que es esta que les presento acá como podemos ver tiene cuatro slots para estos m.2 también incluye un pequeño ventilador para que estos se mantengan bien refrigerados también como vemos chicos estas dos placas bases en su parte posterior son exactamente iguales ahora entramos a lo que es el vrm y no podemos mencionar este sin su disipación vemos que la xe posee en lo que es la parte lateral de su vrm un disipador que es también a su vez la cubierta del apartado de entrada y salida también vemos que a través de este pasa un hit by que lo conecta con el de la parte superior pero en la gaming esto no sucede así vemos que tenemos un bloque totalmente independiente de lo que es la cubierta del apartado de entrada y salida bien en lo que es la circuitería de este apartado las dos poseen exactamente las mismas cantidades de fases y también la misma configuración salvo por una pequeña diferencia como podemos ver la xe posee el controlador pwm asp-1405 y de 8 fases y la e gaming posee el asp-2006 también de 8 fases estos dos configurados en 7 más 1 también ambas poseen un total de 16 fases 14 dedicadas al vcore y dos dedicadas al vsoc y como tenemos un controlador pwm de 8 fases en configuración de 7 más 1 entonces la configuración realmente de estas dos placas bases es 7 x 2 más una por dos vcore y vsoc respectivamente esto recuerden chicos que es una configuración muy similar a como si la placa tuviera dobladores pero sin tenerlos es una configuración donde cada fase trabaja en forma paralela y algo que quiero aclarar chicos es que en el vídeo de la gaming había dicho que en la parte del vsoc teníamos dos fases esto es correcto pero la configuración final como vemos en este vídeo es una por dos en el vcore estuvimos bastante acertados ya que en ese momento no contábamos con todos los detalles al respecto del vrm de esta placa base así que ojo con ese pequeño detalle para aquellos que no han visto el vídeo de la gaming y bien continuamos con la pequeña pero a la vez gran diferencia en lo que respecta al vrm de estas dos placas bases y ésta está en los mosfets ya que la gaming posee los monolithic power los mp 86 992 c787 estos son cada uno de 70 amperios sin embargo la x e posee los texas instruments smart power stage los x 95 41 0 rr estos son de nada más y nada menos que de 90 amperios tenemos una diferencia chicos de 20 amperios en los mosfets de estas dos placas bases y a esto sumenle que tenemos una mejor disipación realmente el vrm de la x e es un poco mejor que el de la e gaming ojo con esto no estoy diciendo que el de la e gaming sea malo ojo con esto es uno de los mejores vrm que vamos a encontrar no solamente en las placas bases con chipset de 550 sino en toda la plataforma am4 pero también chicos ojo con este pequeño dato este vrm que posee la x e es exactamente el mismo vrm tanto en controlador pwm inductores y mosfets también su configuración tanto en vcore como en vsoc que posee nada más y nada menos que el buque insignia de la marca asus les estoy hablando de la asus rock crosshair 8 dark hero así que ya saben chicos si quieren una placa que en cuanto a vrm tenga de los mejores entre los mejores que podemos encontrar en el mercado sin tener que comprar esta hero de asus pues ahí tienen a la b-550 estrix x e recuerden que los links de amazon de estas placas los estaré dejando en la descripción y también en lo que es el comentario fijado y bien eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo si fue así ya sabes qué hacer si no te gustó el vídeo también ya sabes qué hacer y nos veremos allá en otro momento cuando ya hemos aumentado el rendimiento